¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Slither.io Que sé que ya llevo mucho tiempo prometiéndolo, pero mejor tarde que nunca Hoy ya estamos aquí y en este gameplay voy a tratar de llegar más lejos de lo que llegué en el gameplay anterior Así que mi nombre, el día de hoy, para lograr llegar a mi meta, será este Así que, a ver hasta dónde alcanzo a llegar, utilizando este nombre No quiero llegar muy... ¡Uy! ¡Ay! Ese botín era mío, tenía que ser mi... Bueno, por lo menos me pusieron cerca de la acción Porque luego te ponen medio lejos Luego, ¿saben? Una cosa de la que me falla es que siempre me salgo para acá Y aquí no funciona y por eso termino perdiendo Y sabrán ustedes que desde que grabé el último gameplay no he jugado Así que seguramente ahorita voy a estar manqueando bien machín ¡Oye, gusano! ¡Alimentame! ¡Alimentame sanamente! ¡Sanamente alimentame! ¡Uy! ¡Uy! ¡La vio cerca! ¡Uy! ¿Ese se muere? ¡Sí! ¿Y es para mí? ¡Gracias! ¡Qué amable el gusanito amarillo! ¡Ah! ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¡Me lo traigo tú! ¡Oye! ¿Me alimentas, amigo? ¡Alimentame, por favor! ¡Se amable! ¡Se caritativo y alimentame! ¡Alguien que lo mate! ¡Alguien que mate este grandote, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Se me escapó! ¡Ni modo! ¡La entrada salió mal! ¡No salió como... ¡Híjole! ¡Ahí está! ¡Todo para mí! ¡Todo me pertenece! ¡Todo! 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 ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Híjole! ¡Ya! ¡De aquí soy, eh! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡Y hasta aquí llegamos! Esto fue todo lo que me pude tragar Porque los demás gandayas Se aborazaron lo de aquí abajo Bueno, aquí quedaron dos puntitos más Igual me los llevo Igual me los llevo ¡Uh! ¡Llegamos a la posición número 10! Me acaban de quitar del trono Me acaban de quitar del trono Me acaban de quitar Me acab... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Estoy en la posición 9! ¡Estoy en la 9! ¡Estoy en la 9! ¡Estoy en la 9! ¡Estoy en la 9! ¡Bien! De aquí nadie me saca ¡Sí! ¡Híjole! Si sigo haciendo esto de sacar el cursor hacia acá arriba Podría significar mi perdición, ¿saben? Subimos a la posición 9 Vamos por la posición número 8 ¿Quién más sigue acá? Vamos al centro porque es donde está la fiesta La fiesta está aquí en el centro Miren, este morado se ve que anda valiente Se ve que anda valiente Se ve... ¡Híjole! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡No te atrevas, hijo! No te atrevas, hijo mío No, no, no No seas tonto Yo sé lo que te digo, ¿eh? Posición 7 ¿Cómo llegué a la posición 7? ¡Quién sabe! Pero acabo de llegar a la 7 ¡A la 5! ¡Bien! Ya superamos el récord del episodio anterior Ahora solamente tengo que luchar por llegar a la posición número 1 Gusanote verde Gusanote verde Este se lo va a cargar, ¿eh? Se lo va a cargar No te animas Yo se lo... No, no te vas a animar, ¿eh? No te vas a animar ¿Para qué le aceleras? Si tú sabes tan bien como yo Que no te vas a animar a encerrarme No No te vas a animar, hombre ¡Híjole! ¡Se lo va a cargar aquí! ¡Se lo va a cargar! ¡Se lo va a cargar! ¡Esta es la batalla decisiva! ¡No! ¡No! Eso estuvo cerca Eso es Aquí es donde los valientes Tienen que... Donde los hombres sabios saben cuándo retirarse Aquí es donde yo me retiro Pero... Voy a subir Porque si logran destruir a este gusanote de arriba Si se logran matar entre ellos Podría lograr algo muy bueno, ¿eh? Podría lograr algo muy bueno Vamos a agarrar bolitas Más bolitas ¡Híjole! Ese chiquito Ese chiquito se ve valiente Se ve valiente el chiquito ¡Chiquitín! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! Subí a la posición número 7 otra vez Pero no importa De eso a que me hubieran comido Creo que estamos bien ¡Bien! Subimos a la 6 nuevamente Agarramos más bolitas ¡Oye! Pepenando bolitas Estoy subiendo de nivel ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Quién se está matando? Es que... Alguien está matando a los grandotes Y se está quedando con todo el botín Yo tengo que hacer algo al respecto No me puedo quedar... No me puedo quedar sin parte del botín ¡Este se murió! Se acabó de morir aquí Con esto subo a la posición número 5 Bueno, creo que estaba en la 6 Ahí estoy En la posición número 4 otra vez Y si logro matar a este tal Pandora Igual... Y podría conseguir algo bueno Encierro a todos estos ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¡Valientes! ¡Sacrifíquense por mí! ¡Anden! No te hagas el valiente Que de aquí no vas a salir ¡De verdad! ¡Te lo juro! ¡De aquí no sales! 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 ¡Ah! ¡Se lo carga! ¡Se lo carga! ¡Se lo carga! ¡Se lo carga! ¡Se lo va a cargar! 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 ¡Bien! Me quedé con todo Y con esto... ¡Híjole! Nada más que estoy bajando De posición Porque estoy aquí Con los gusanos chiquitos Cuando tengo que estar Peleando Contra los gigantes ¿En dónde están los gigantes? Nadie lo sabe Nadie sabe ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! De esto es de lo que yo estaba hablando De esto es de lo que yo estaba hablando Me quedo con todo este botín Para mí ¡Posición número 3! ¡Le faltan 2! ¡Estoy a dos posiciones De llegar al punto más alto De la cadena alimenticia ¡Uf! Nada más que ese mono El que lleva 24 mil puntos ¿Quién sabe dónde estará escondido? Porque no se ve por ningún lado Posición 4 otra vez Me lleva ¿Pero por qué? Si ya estaba en la 3 Estoy bajando la tabla No te atrevas gusano Mira lombriz Yo sé lo que te digo ¡Ah! ¡Se murió este! Este se acaba de morir acá Bueno Yo lo vi con intenciones de matarme Pero más bien eran intenciones de suicidarse Y gracias a él Llego otra vez a la posición número 3 Porque ya estaba en la 4 creo O en la 5 Ya había bajado Y tengo que seguir tragando gusanos Si no voy a estar bajando en la tabla de posiciones ¡Uy! Este morado ¿Qué se cree? A ver ¿Qué te crees tú eh moradito? ¿Crees que vas a poder contra mí? Pues no Fíjate ¡Ja ja! Esta culebra por valiente Me la voy a cargar Vean 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 Me la cargo Me la cargo Me la cargo Me la cargo ¡Posición número 2! Y este gusanito me quiere quitar mi record Me quiere quitar mi record Pero no se lo voy a permitir Voy a tragar aquí bolitas de estas ¡Ja ja! Encerrado 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 ¡Muérete ya gusano! ¡Ríndete! No te vas a escapar Ya ríndete Bien Así Me gusta que sean valientes Que acepten la derrota Con Con honor Con honor Muérete sonriendo ¡Deathpool! ¡Alimentame! Solo me haces falta tú Me haces falta tú Para cumplir mi sueño ¡Alimentame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame a llegar al primer lugar, mono! Digo, gusano Este no es mono Este es gusano Sí, claro Claro, 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 claro Se muere Se lo carga Se lo carga Se lo carga ¡Oh, sí! No, pero llegué a la posición 3 otra vez A ver Vamos a agarrar todos estos puntitos A ver si con estos puntitos Bueno Por lo menos subí a la 2 otra vez Posición 3 Posición 3 Sí Quieres matarme, lo sé Sé que quieres matarme, gusanito Pero no puedes Esfuérzate todo lo que quieras Pero no puedes ¿Este se va a morir? ¿Será capaz de suicidarse? ¡Sí! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! Posición 3 todavía Estos gusanos no entienden Me falta nada para llegar a la posición número 1 ¡Nada me falta! Nada De nada De nada Muérete, gusano Muérete, por favor Ríndete pronto ¡Bien! ¡Se rindió! Y con esto llego a la 1 Con esto llego a la 1 Con esto ¡No! Todavía me falta Entre más avanzo El otro también comienza a avanzar Y así nunca voy a lograr nada en la vida Muérete Muérete, ríndete por favor amigo Amigo Amigo, ríndete 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 por favor Entre más pronto te rindas Más rápido voy a llegar al primer lugar ¡Bien! Esto me ayuda Me ayuda Es un avance en la dirección correcta No creo que se suiciden La verdad Lo dudo mucho ¡Gusanote! ¡Éjole! Se murió ese Y los demás Bueno, ahí les dejo eso Para que vean que no soy Que no soy mala onda Ya llevo un buen rato En la posición número 2 Nadie me ha podido Derribar hasta ahorita Y no quiero cantar victoria Porque cualquiera de estos gusanitos En cualquier rato Podrían tumbarme Pero yo lo que necesito Es enfrentarme a los grandes Irme a las grandes ligas Ese mono que tiene 17 mil puntos ya Me podría hacer La vida imposible Si no hago algo al respecto Ya muérete gusano Muere Muere Ríndete Ríndete de una vez Ríndete No puedes, no puedes ¿Para qué te haces? No puedes, no puedes No podrás Ríndete Bien Me gusta cuando se rinden Cuando dejan de luchar Porque así Obtengo mis puntos más rápido ¡Y sí! Posición número 1 Señores Acabo de llegar A la posición Y sé yo Por fin está cumplido Gracias Gracias a todos los que me apoyaron Gracias a todos los que le dieron like A los videos Gracias a Diosito Que me ayudó hasta el final Y ¡Ay! Me van a matar ¡Ay! Me van a matar ¿Cuánto duraré? ¿Cuánto duraré en la primera posición? ¿Cuánto duraré aquí? Saben que soy yo, ¿verdad? Ustedes bien que saben que yo soy el del primer lugar Voy a empezar de hambre Ahora sí Ahora que estoy en la primera posición Voy a empezar de violento Ya Lo que dure Lo que dure en la posición número 1 Con permiso Con permiso Me como esto Gracias Esto es para mí Esto es para mí Y tú Tú Débil Débil ¿Quieres sacrificarte? ¿Me quieres dar de tragar? ¿Me quieres dar de tragar? No Creo que no tiene ganas de darme de tragar Aquí hay otro Aquí hay otro grandote Igual lo puedo matar Igual Y lo puedo matar Él quiere matar a la culebra esta Voy a ir atrás de la culebra Y si la logra matar A cualquiera de los dos que se muera Yo gano Cualquiera de los dos que se muera Yo gano Cualquiera de los dos que se muera Yo gano Cualquiera de los dos que se muera Yo gano ¡Bien! ¡Gané! Y más puntos Y si antes no me podían alcanzar ¡Ahora menos! ¡Ahora menos me alcanzan! Voy a tratar de comerme esta naranjota A ver si se puede Naranjota ¡Uy! Ahí hay un blanco Que está más o menos de mi pelo Igual El blanco lo atora de ese lado Y yo lo atoro de este lado Trabajo en equipo blanco ¿Estás de acuerdo? Trabajamos en equipo Y nos dividimos los puntos a la mitad Si quieres Guiñame el ojo Si aceptas el trato Guiñame el ojo Pero este de fuego No Ya no lo voy a alcanzar Se están escapando Se me están escapando Oye Y si me das de tragar ¿Qué te parece si te pones guapa? ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Ponte! ¡Uy! Se me está lagueando Se me está lagueando este asunto Eso podría ser bastante peligroso Se va a rendir ¿Eh? ¡Se va a rendir! Creo que ya lo encerré Creo que sí Ya lo encerré ¡Aquí hay gusano encerrado señores! ¡Lo acabo de encerrar! ¡Un gusano grandote! Lo acabo de encerrar Se me voy para acá Lo encierro más todavía Y entre más me pegue yo Más encerrado Lo voy a dejar ¡Se murió! ¡Guau! ¡Guau! De aquí nadie me saca Me lo voy a tragar todo Y no lo voy a compartir con nadie Con los pobres No hombre Con los pobres menos Ellos no sabrían Qué hacer con tanta calidad De... De bolitas Vamos para acá Vamos para acá ¡21 mil puntos! ¡Uh! Estoy... Estoy ya pensando Seriamente en suicidarme Ya cumplí mi sueño O sea Nunca había llegado A la primera posición Que obviamente Cuando me refiero a nunca Me refiero al gameplay anterior No llegué a la posición número 1 Llegué a la 9 creo O a la 8 Pero ahora Estoy en la primera posición Y por mucho Por muchísimo Así que si lograra comerme a otro Este El haberme lo comido Ya fue una proeza más Fue un extra Fue un bonus Si logro comerme al otro Que está en segundo lugar Sería un bonus más Para mí ¿No lo creen ustedes? Mira Pequeñitos Se ven todos pequeñitos Al lado de mí Aquí les metí el banano El gusano más poderoso De todo Es líder Este de las estrellitas Si se atreve a sacrificarse Oye ¿Me haces más grande? ¿Te gustaría hacerme más grande? Yo qué sé No me comas Dice Don't eat me Por favor No me comas No me comas Mira Yo soy bien bondadoso Pero hoy Hoy no me siento tan bondadoso ¿Sabes? Hoy te voy a comer Porque sí Nada más Porque se me pega La regalada gana No necesito crecer más De lo que ya he crecido Pero te voy a comer Nada más Porque se me pega La gana Y a ti también Por andarme robando mi botín ¿Qué dije? De compartir mis bolitas Dije que nadie Me podía robar Lo que conseguí Con tanto esfuerzo Y espero Uy Uy Hay otro Segundo lugar aquí Creo que es el mismo ¿Dónde estarán estos monos? Creo que me metí Un barrio peligroso Mira Creo que este mono Es el que está en segundo lugar Este morado de aquí Creo que es el que está en segundo lugar Y si logro encerrarlo Igual que al blanco No, no, no Voy a ser inalcanzable Voy a ser inalcanzable Mira El morado ya lo aceleró Porque ya veo que me lo estoy Tratando De comer Y este mono Y este se me está cerrando Nadie se me cierra Nadie se me cierra ¿Me oyen? Vamos por acá Vamos a agarrar la ruta más abierta Porque si me empiezo a cerrar con ellos Si me empiezo a cerrar con ellos Va a ser un error Muy grave Mira Mira, 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 mira Cometes el error, mono Cometes el error de no rendirte En este punto Vamos Vamos Vamos, vamos Esquiva, esquiva, esquiva Uy, por poco Por poco Eso estuvo cerca Vamos de este lado Mira, y cuando estás grande Aparte agarras todas las bolitas Que están a tu alrededor Más fácil ¿Ya lo habrán matado? ¿Alguien lo habrá matado? No, ahí sigue el morado Está esquivando bien Estamos esquivando bien Estamos sobreviviendo Como todos unos héroes Como todos unos héroes de Sliver Lo escribí al azul Quería encerrarse, pero no A ver, el morado este No se van a dejar No se van a dejar matar por la buena Aquí estoy ya en el barrio más peligroso Que está lleno de chiquitos Y entre más chiquitos haya Más probabilidades tengo de morirme A ver, ¿quién es el que tiene? La dicha La dignidad De quitarme todas mis bolitas Ese morado también Nada más anda dando vueltas Está tratando de que alguien lo mate Creo que ya lo mataron Creo que al morado aquel Lo acaban de acribillar Y un tipo llamado México Está en primer lugar A ver, veamos Quiero ver Quiero ver el show Ah, caray Se me atravesó Yo no te quería matar, amigo Conste Que conste Que... ¡Ah, ya! ¡Me morí! Hasta ahí llegué Bueno, por lo menos llegué a la primera posición Con 24,441 puntos Porque ya no había más gigantes que comer El único gigante era ese morado Que estaba persiguiendo Pero ya no había Pero si no hubiera llegado a los 40 O a los 50 Hasta donde me diera La vida Para llegar Hasta aquí voy a dejar el gameplay Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Objetivo cumplido, señores Llegué a la primera posición De Slider Punto io Si les gustó el video No se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!